Pero sobre todo los atletas de Guanajuato, en los últimos dos exenios sobre todo, es impresionante. De pasar del 19 al 5º en los Juegos Nacionales de Conal, al 4º en los Paralímpicos y al 1º en los Juegos Indígenas, habla del compromiso que tiene Guanajuato por el deporte y por sus deportistas. Y me preguntaban que cómo lo hicimos. La verdad es que la receta es mucho trabajo, mucha disciplina de los deportistas, pero también generar las condiciones idóneas de entrenamiento y de apoyo. No es lo mismo, y ustedes lo saben, no es lo mismo llegar todos bien informados, con sus alimentos, con sus entrenadores, bien descansados, que estados que no reciben el apoyo suficiente y que andan consiguiendo material como pueden. Es importantísimo el apoyo. Por eso, y le agradezco mucho a Javier, porque los municipios también han entendido que tenemos todos que involucrarnos con los deportistas. Y por qué es importante que los deportistas ganen esas medallas y sean nuestro ejemplo. Porque necesitamos más liderazgos como ellos. Hoy, tristemente, en nuestro país se hace una gran apología al crimen. Hoy, hoy los niños quieren ser como el que escuchan en los narcocorridos o en la narcosería. Hoy necesitamos que los niños tengan preferentes como estos deportistas. Que los niños aspiren a ganar medallas como ganan ellos. Que esos sean nuestros héroes de la colonia, nuestros héroes en la familia. Y que aprendamos que la disciplina, el esfuerzo, el trabajo diario tiene recompensas. Y por eso, vamos a seguir apostándole a apoyar a nuestros jóvenes deportistas. Y por eso, felicidades a todos los medallistas. Pero también felicidades a nuestros premios del deporte. No solo a los que compiten, como estos dos grandes atletas, en diferentes disciplinas, muy diversas, el judo y el patinaje. Pero que ambos brillen con luz propia. Felicidades a ustedes dos. Pero también a los entrenadores de deportes adaptados, deporte convencional y, por supuesto, los promotores. ¿Qué sería el deporte si no hubiera esos grandes impulsores del deporte? Es que felicidades. Y hay que seguir apoyando el deporte. Miren, trae muchas alegrías al deporte. También aprovecho de aquí para felicitar a los todos de Celaya por ese subcampeonato. Así quedamos del campeonato. Y una vez, como mi pecho no es bodega, marco de axiola, que aparte le vamos todos de Celaya. Porque sí le vas a los todos de Celaya, ¿verdad? ¿Sí? Si no ahorita te mandamos para otro municipio. No. Es todo lo de Celaya. Es más sospecho que por el cuerpo que tiene, que es, ¿cómo se llama a Pepe el Parú? A veces porque en sus ratos libres se me hace que le hace de Pepe. Pepe el Toro, porque por ahí anda de, anda de cuerpo. No, me decía, pues siempre está la ilusión de tener equipo de primera, ¿no? Y sabemos que ahorita es complicado los ascensos, los ascensos, por las propias reglas de la liga. Pero me decía, marco, que todos hay que estar preparados, porque si se da la oportunidad de hacer la puerta, pues hay que tener listo el estadio. Y me decía que faltaba el tema de la iluminación. Ya me estaba acá sableando, marco, y yo dije, ¿cómo le entramos o no entramos? Y yo dije, si es como la pirinola, donde todos ponemos, si le entra al municipio, le entra al club, y le entra al gobierno del estado, ponemos alumbrado nuevo el estadio de Celaya para estar en condiciones de certificarse en una posible ascenso, ¿no? Entonces, cuente con el apoyo. Sé que son varios millones de pesos, pero nos vale la afición de Celaya, por supuesto que nos vale. Y cuente con nuestro recurso del gobierno del estado para que entre todos pongamos alumbrado de nuevo en el espacio de los toros de Celaya como homenaje a ese subcampeonato tan bueno que desarrollaron. Felicidades, y pues vamos a seguir apostando al deporte. Pues no quiero largar mucho mi discurso, porque como dicen en el radio, ya huele a sopa. Ya huele a sopa, pero sí quiero solo felicitar nuevamente, no solo a los deportistas, y si me lo permitan los deportistas, y no me dejaran mentir, ¿qué sería de ustedes sin el apoyo de sus familias? Es importantísimo el apoyo de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, de los abuelos, porque estoy seguro que ellos nos han impulsado a seguir adelante, a seguir este deporte. Y no hay competencia que se pierda. Así tengo que irse, ¿sabe cuántas horas se encamina hasta Sonora? Apoyarlos, a Morelos, a donde estén, sus hijos, sus familiares van a estar ahí apoyados. Un aplauso para los familiares, los papás, los tíos, los abuelos. Y en segundo lugar, a quienes se convierten en los padres de familia, literalmente, que son los entrenadores, porque están con ellos todo el día, y se convierten en unos segundos padres de familia, porque ellos son vestidos de cómo estos jóvenes, que aparte no es fácil, la edad, ya no digas si está en el proceso o no, la adolescencia, es una etapa compleja de la vida. Entonces, pues, me imagino que, a veces a esa edad, lo que para los adultos ya son problemas menores, para esa edad, se vuelven verdaderos ramas. Y ahí tiene que estar el entrenador, haciéndola también de psicólogo, de amigo, consejero, apoyando. Entonces, un aplauso a los entrenadores, y por supuesto a los deportistas, a quienes sudaron la gota gorda, a quienes estuvieron compitiendo, felicidades, enhorabuena, no es sencillo, está meses y meses de entrenamiento, horas y horas de entrenamiento, para que se defina, en minutos, en segundos, en la competencia, el destino, de todo ese esfuerzo. Y dominar los nervios, de la competencia, dominar el estrés, del viaje, tiene mucho valor, felicidades, y por eso es importante, también a los deportistas, ya les digo, que hay mucho talento, para este premio estatal, del deporte, ahí hubo, hubo treinta y ocho deportistas, postulados, fíjense, o sea, hubo treinta y ocho, no creo que es fácil, me lo he explicado a Marco, que hay un comité muy serio, ante notarios, se llevan a cabo, la elección de estos premios, no es así como que, quién se le ocurrió a Marco, sino que hay un comité serio, que evalúa, todos los resultados, por eso estos cinco, galardonados, merecen todo nuestro reconocimiento, y nuevamente quiero hacer, público reconocimiento, a Tornoban, Daniel Carrillo Suárez, ganador, Suazo, perdón, yo estoy cambiando, por aquí, con los Suárez, y la gran decena familiar, Suazo, ganador de la categoría, deportista convencional, gracias, por mostrar, la grandeza de Guanajuato, en el patinaje sobre hielo, y aunque no naciste en Guanajuato, pero ya eres, guanajuatense por adopción, ya eres, este, leonés, y gracias por todo el trabajo que haces, sobre todo por lo que es alegría que transmites, a la hora de competir, felicidades, también, un aplauso para Donovan, que por cierto, en la tarde, vas a estar aquí, en Zelaya, con el alcalde, se puso guapo el alcalde, y pusieron una pista, de hielo, para las fiestas navideñas, aquí en Zelaya, y ahí va a estar Donovan, firmando todas, y todo, para hacer una vuelta, y no sé si va a haber exhibición, o no, ¿no? ¿sí? Ah, pues, hay que, hay que darse una vuelta para verlo, va a ser un, un deleite ver a Donovan, en acción, así que, en la tarde, ahí nos esperamos, ¿en el centro, va a ser, ¿dónde está bien? En el parque Morelos, en el parque Morelos, ahí va a estar, pues muy bien, también felicidades a María Isabel Vitrón Ángeles, en la categoría de deportistas con discapacidad, ella es triunfadora en judo, y gran, gran competidora, felicidades también a Pedro Alberto González, por su labor como entrenador de deportistas, convencional, en la disciplina de armamento de pesas, que este era un deporte que no tenía, pues, muchas referencias en Guanajuato, pero últimamente, cada vez hay más, sobre todo las mujeres, un gran, gran orgullo, lo que están haciendo las mujeres en este laboratorio, gracias y felicidades, Pedro, y llévalas lo más lejos que puedas, cuidar a todas estas obras. También a Daniel, Mercedes, gracias.